Natasha, no solo eres espira, eres una vengadora. No podría estar más orgulloso. Hueles que apestas. Prepárate. ¿Qué te trae por casa? Tenemos asuntos pendientes. Es una locura, lucharemos contigo. La espira ha terminado. ¿Por qué haces siempre eso? Cuando peleas. Te encanta posar. Yo no poso. Viuda Negra, de Marvel. Ya en cines y en Disney+, a través de Acceso Premium. ¡Gracias!